Cuando la desamortización, los cartujanos fueron vendidos a Zapata de Arcos, Corbacho de Montellano y Calero de Bejer de la Frontera. Cristóbal Romero Zarco, fundador en 1856 de esta yeguada, adquirió los primeros ejemplares a aquel Calero de Bejer. Desde entonces, una constante línea de éxitos ha seguido a esta ganadería jerezana que ahora se llama Hijos de Rafael Romero Benítez. En esto de las ganaderías, la antigüedad es un grado nada fácil de comprar. Por eso, la historia de cada casa es un patrimonio particular. Cada ganadero tiene muy claro cuáles son sus orígenes y las características de su casa. Nuestra ganadería se remonta al año 1854, que mi bisabuelo Cristóbal Romero Zarco compró una yegua a los señores de Calero. Y en el año 1908, mi abuelo le compró a don Vicente Romero 20 yeguas, que eran del hierro del bocado y 12 mentales. De ahí viene, a partir de ese, se unen las dos ganaderías y se forma la yeguada Romero Benítez, procedente del bocado y de Calero. También este hierro de Romero Benítez disfruta un magnífico presente, garantizado por la utilización de las viejas fórmulas que cimentaron la ganadería. El presente de la ganadería es muy bueno. Creo que estamos en primera línea de ganaderos, porque hemos ganado cantidades de concurso, cantidades de premios. Hemos tenido campeones de España, campeones de campeones en todas las ferias donde nos hemos presentado. Yo creo que es bastante bueno. No me quiero echar piropo, pero creo que estamos en primera línea. Para mantenerse en primera línea, no basta con tener buenos precedentes ni estar emparentado con las mejores familias del caballo. Una ganadería, dicen los mayorales, es un vaso de sangre que a poco que se descuide, se estropea. Mucha doma y mucho ojo necesita una yeguada, tanta que dicen los entendidos que lo que tarda muchos años en hacerse puede malearse de la noche a la mañana. El éxito de Romero Benítez tiene mucho que ver con la gente de ducha. Sin buenos mayorales y mozos, las ganaderías no son nada. En esta casa trabajaban ya los bisabuelos de esta gente, que está llamada a recoger las riendas que ahora gobierna uno de los mayorales más sabios que ha dado el campo andaluz, Juan Aguilar. La doma y el ejercicio no se descuidan en ducha y Juan Aguilar está siempre vigilando la faena. Él sabe que el ejercicio ayuda a adelgazar los líquidos y evita las enfermedades que nacen de la abundancia de humores. También sabe que lo que de potro se aprende, de caballo se recuerda y que las malas maneras nacen de la doma inadecuada. Igual que la doma, con el cuerpo, con el cuerpo. No es preciso tocarle si está bien domado el caballo y bien preparado no tiene por qué tocarle la boca para nada, con el cuerpo todo debe para donde quiere. O sea que una vez que se penede, está más pendiente a ti que tú a él. Bueno, la característica de nuestros caballos, digamos, es la nobleza con que nacen y la facilidad que tienen para su doma, lo mismo en la alta escuela que en el enganche, que en la doma clásica. Y es un caballo con brinde que te puede presumir de él y montarlo que no tendrás nunca un problema porque tiene una nobleza que va dentro de ellos. El caballo español creo que es el mejor embajador que puede sacar a España afuera. Así es en Ducha, en Pozo Santo, en Espanta Rodrigo, en todos los cortijos que dedican su tierra a la pura raza española. El mismo afán, aunque no siempre el mismo éxito. El mismo esfuerzo, aunque no siempre la misma satisfacción. De todo ese trabajo, como resultado, nace la gracia presumida de un caballo al que muchas partes llaman andaluz por lo bien que los criamos.